Hoy vamos a hablar de música y matemáticas. Pues sí, aunque no lo parezca, la música y las matemáticas están muy relacionadas entre sí. No en cuanto a lo artístico se refiere, sino por los sonidos, en cómo se generan y cómo son las relaciones entre ellos. Este vídeo será un poquito denso, pero intentaremos explicarlo de la forma más fácil posible. En primer lugar, podemos definir qué es el sonido, que no es más que la sensación que recibimos cuando hay un objeto que vibra a nuestro alrededor de forma cíclica y homogénea y que transmite esas vibraciones al medio en que nos encontramos, que puede ser el aire o el agua, por ejemplo. Las vibraciones se miden en hercios, o abreviadamente HZ. O sea que, si decimos que un objeto vibra a 50 Hz, significa que ese objeto vibra de forma homogénea 50 veces cada segundo. Y ese objeto, al vibrar, hace que el aire a su alrededor se comprima y se dilate también 50 veces cada segundo. Y esa sensación es la que percibimos con nuestros oídos y a la que llamamos sonido. Así pues, los instrumentos clásicos se pueden dividir en tres grandes familias, según el origen de la vibración que producen. Los instrumentos de cuerda frotada o punteada, en los que vibran las cuerdas. Los instrumentos de viento, de madera o metal, en los que hacemos vibrar directamente el aire que insuflamos con nuestros labios. Los instrumentos de percusión, en los que vibra una membrana o un cuerpo rígido al ser golpeado con nuestras manos o con algún otro objeto, como unas baquetas, por ejemplo. El caso del piano es un poco especial, porque es un instrumento de cuerda percutida, digamos híbrido, en el que los sonidos se generan al percutir las cuerdas con los martillos internos del piano, que accionamos al apretar las ciclas. Por otra parte, para poder tocar conjuntamente con varios instrumentos a la vez, estos deben estar todos bien afinados según una misma referencia. Esta referencia de afinación ha ido variando a lo largo de la historia de la música, hasta que, hacia mediados del siglo XX, se estableció como referencia la nota LA afinada a 440 hercios, o sea, 440 vibraciones cada segundo. Para poder reproducir este sonido, tenemos los diapasones, que son estas piezas de metal en forma de U alargada, que vibran al darles un pequeño golpe. Y, actualmente, están afinados con esta frecuencia de 440 hercios. Con dispositivos electrónicos y aplicaciones en teléfonos móviles, también podemos reproducir esta frecuencia muy fácilmente. En el piano, este LA de 440 hercios es el que encontramos un poco a la derecha del DO central, y que también llamamos LA III, según el índice acústico franco-belga usado en España. Muy bien, pero, a partir de esta nota LA III, con una frecuencia acordada establecida, ¿cómo se afinan el resto de las notas del piano? A lo largo de la historia se han usado varios sistemas de afinación, hasta llegar a la actualidad, en que los pianos y teclados se afinan con el sistema de afinación temperada, que se basa en relaciones de proporcionalidad de frecuencias. Para entenderlo, hay que saber primero que una relación de proporcionalidad entre números no es más que la división entre los números cuando los comparamos. Por ejemplo, la relación entre 3 y 4 es 3 dividido entre 4, igual a 0,75, o sea que 3 es 0,75 veces 4. O, por ejemplo, la relación entre 6 y 2 es 6 dividido entre 2, igual a 3, o sea que 6 es 3 veces 2. O, por ejemplo, la relación entre 1 y 12 es 1 dividido entre 12, igual a 0,08333, o sea que 1 es igual a 0,08333 veces 12. Este último ejemplo será útil para la explicación que sigue. Una vez entendido esto, recordaremos también que una octava en el piano contiene 6 tonos, o lo que es lo mismo, 12 semitonos, que se cuentan considerando todos los semitonos consecutivos entre teclas blancas y negras, como vemos a continuación. Sabiendo estos dos puntos, ahora sí que ya podemos decir que el sistema de afinación temperada se basa en dos reglas básicas. La frecuencia de cualquier nota es el doble que la misma nota de su octava inferior y la mitad que la misma nota de su octava superior. Por ejemplo, la frecuencia del A4 es igual a 2 por frecuencia del A3. Sería 2 por 440 hercios igual a 880 hercios. En cambio, la frecuencia del A2 sería 1 mitad por la frecuencia del A3 es igual a 1 mitad por 440 hercios igual a 220 hercios. La relación de frecuencias entre dos notas contiguas es proporcional y es siempre la misma, independientemente que las teclas contiguas sean una blanca y una negra o dos blancas. Y la podemos llamar R, o sea, R es igual a la frecuencia de 2 sostenido 3 dividido entre la frecuencia del A3, que a su vez es igual a la frecuencia de R3 dividido entre la frecuencia de 2 sostenido 3, que a su vez es igual a la frecuencia de R sostenido 3 dividido entre la frecuencia de R, y así sucesivamente. Y ahora viene la parte más difícil de entender del sistema de alfinación temperado, para lo que hay que saber un poquito de matemáticas. Resulta que, si por una parte la relación de frecuencias entre una nota y la misma nota de su octava inferior es siempre 2, y por otra parte todas las octavas se divinen en 12 semitonos con la misma relación de frecuencias R entre notas contiguas, se cumplirá matemáticamente la siguiente igualdad. R elevado a 12 es igual a 2. Por tanto, R deberá ser un número que, multiplicado 12 veces por sí mismo, sea igual a 2. O, lo que es lo mismo, su relación inversa también se cumplirá. R es igual a la raíz doceava de 2. Esta operación es difícil de realizar manualmente, pero, usando una calculadora científica, encontraremos fácilmente que R es igual a 1,059, que es el número mágico que nos permitirá afinar todas las notas de un piano. Para acabar de entenderlo, vamos a hacer un par de ejemplos. ¿Cuál es la frecuencia de la nota do4? Para ello, partiremos de una frecuencia conocida como el la3, que sabemos que se ha establecido en 440 Hz. A continuación, miramos cuántos semitonos hay entre el la3 y el do4, y vemos que hay tres semitonos ascendentes, o sea, la la sostenido, la sostenido sí y sido. Por tanto, la frecuencia del do4 será 440 Hz por R por R por R, que es lo mismo que 440 Hz por 1,059 al cubo. Y el resultado será 523,25 Hz. O, lo que sería lo mismo, 440 por la raíz doceava de 2 al cubo es igual a 400 por la raíz doceava de 8, y que es igual a 523,25 Hz. Otro ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de la nota mi2? Para ello, tenemos que partir de una frecuencia conocida como el la3, que sabemos que es de 440 Hz. A continuación, miramos cuántos semitonos hay entre el la3 y el mi2, y vemos que hay 17 semitonos descendentes. Como en este caso los semitonos son descendentes, en lugar de multiplicar, tenemos que dividir. Y, por tanto, 440 Hz dividido entre R elevado a 17 sería 164,81 Hz. O lo que sería lo mismo, 440 Hz dividido entre la raíz doceava de 2 elevado a 17 sería 164,81 Hz. En este segundo ejemplo, si en lugar de partir de la frecuencia del la3, que es 440 Hz, hubiéramos partido de la frecuencia del la2, que es 220 Hz, o sea, la mitad del la3, porque estamos en la octava o inferior, la distancia en semitonos al mi2 hubiera sido menor, de sólo 5 semitonos descendentes, pero el resultado sería el mismo, como vemos en el ejemplo. Si representamos gráficamente las frecuencias de todas las notas del piano, obtendremos la siguiente curva, que es una función exponencial, lo que quiere decir que cuando más graves son las notas, la diferencia de frecuencias entre ellas es menor, mientras que, cuanto más agudas son las notas, la diferencia entre sus frecuencias es mayor. Esto lo podemos ver comparando un tono en la parte grave del piano con un tono en la parte aguda del piano. Por ejemplo, entre el SI1, 123,47 Hz, y el LA1, 110 Hz, hay un intervalo de un tono para el que tenemos una diferencia de frecuencias de sólo 13,47 Hz. Pero, en cambio, entre el SI5, 1975,53 Hz, y el LA5, 1760 Hz, también hay un intervalo de un tono, pero en este caso, la diferencia de frecuencias es de 215,53 Hz, que es una diferencia mucho mayor. Aquí podéis ver la curva en la que hemos incluido todos los LAS del piano desde el LA-1 al LA6, así como también las notas que hemos calculado o mencionado en estos ejemplos anteriores, y que son el DO4, el MI2, el SI1 y el SI5. Es importante decir también que con el sistema de afinación temperada estamos asumiendo que todos los semitonos cromáticos y diatónicos tienen la misma relación de frecuencias y que las notas enarmónicas tienen la misma frecuencia. O sea, que para un pianista es lo mismo el intervalo cromático entre DO y DO sostenido que el intervalo diatónico entre DO y RE bemol, porque no pueden alterar la afinación de las notas, algo que sí pueden hacer, por ejemplo, los violinistas, moviendo ligeramente la posición de los dedos. Sin querer entrar mucho en detalle para no complicar más esta explicación, podemos decir también que existe otra unidad llamada cent, que es la centésima parte de un semitono temperado y que sería la unidad más pequeña que se usa para medir acústicamente los intervalos musicales. Por tanto, una octava tendría 12 semitonos temperados o 1200 cent. Esto quiere decir que en instrumentos de viento o de cuerda, como el caso del violín explicado hace un momento, es que el instrumentista puede ajustar algunos cents arriba o abajo la afinación de una nota durante la interpretación, pero un pianista no puede hacerlo ya que la afinación temperada de cada tecla es única e invariable. También podéis ver los cents cuando estéis afinando algún instrumento musical con un afinador electrónico, que os dará por una parte la frecuencia teórica de la nota que estáis afinando y os dirá la diferencia en cents, en más o en menos, del sonido real que estéis afinando. Por ejemplo, en la siguiente imagen estaríamos afinando un red 3 o de 3 con frecuencia teórica temperada de 293 hercios, pero que aún está 14 cent baja y por tanto, para afinar bien la nota tendremos que tensar la cuerda o ajustar el instrumento un poquito más. Finalmente, podemos decir que el sistema de afinación temperada basada en 12 semitonos en cada octava con igual relación de frecuencias no es el primer sistema de afinación de la historia, sino que ha habido otros sistemas antes que fueron evolucionando para poder solucionar los problemas que generaban, sobre todo en los instrumentos de teclado que tenían que reafinarse cuando querían cambiar de tonalidad. Algo impensable en la actualidad. Así pues, cuando se empezó a utilizar la afinación temperada en la época barroca, el gran Johann Sebastian Bach escribió dos series de 24 peludios y 24 fugas, 96 piezas en total. Cada serie incluye un peludio y una fuga para cada una de las 12 tonalidades mayores y lo mismo para cada una de las 12 tonalidades menores, con objetivo didáctico de las tonalidades y para demostrar también que en el clavecín, antepasado del piano, afinado de forma temperada, podían tocarse todas estas piezas en todas las tonalidades mayores y menores sin tener que reafinar el instrumento. Estas dos series de piezas se conocen como el clave bien temperado de Johann Sebastian Bach y creedme si os digo que son uno de los mayores tesoros de la historia de la música y que todo pianista debe conocer. Y eso es todo por hoy. Esperamos que el vídeo os haya sido interesante. ¡Hasta pronto!